¿Qué es la Asociación Argentina de Filosofía y Derecho? ¿Qué es la Asociación Argentina de Filosofía y Derecho? A todos los que son socios, son asociados de la asociación y los que no lo son, con Editorial Astrea quienes son asociados de la Asociación Argentina de Filosofía y Derecho tienen un 30% de la asociación. Así que una razón más para ser asociado de nuestra asociación. Bien, en primer lugar va a hablar la profesora Isolina Abobe, que es Secretaria de Publicaciones de la Asociación Argentina de Filosofía y Derecho. Va a hablar sobre el nuevo ejemplar de Ideas y Derecho, el número 11. Y después pasaremos a la presentación de la argumentación de Derechos Humanos y Justicia. Vamos a comenzar hablando que es el fruto de un trabajo mancomunado de varias personas y varias instituciones. En primer lugar va a hablar Enrique Zuleta Puseiro, director del Departamento de Filosofía y Derecho de esta casa, que ha sido la institución anfitriona de dos talleres que motivan, con Robert Alexi que motivan este libro. En segundo lugar va a hablar Juan Gustavo Corbalán, que a través de la Fundación de Pelicuántico ha permitido la posibilidad de que el profesor Alexi pueda participar en uno de sus talleres. También la Fundación de Denardo, que también facilitó el segundo taller que participó Robert Alexi. Posteriormente al profesor Corbalán va a hablar Eduardo Quintana, que se va a referir al contenido del libro. Y finalmente el coordinador principal del libro, que ha sido el profesor Renato Corbalán. Bueno, gracias por venir nuevamente y le doy la palabra a la profesora Isolida O. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un honor y además una gran alegría poder presentar esta revista Ideas y Derechos en su nueva época. Este trabajo, o digamos esta revista que todos los asociados pueden adquirir o conseguir ahora aquí en el stand que está frente a nosotros en el ingreso, ha sido fruto de un trabajo en equipo, dentro del cual además de contar con el aval inestimable y permanente de la presidencia de esta asociación, quiero resaltar también el trabajo realizado por Diego Luna y por la editorial Astrea, en cabeza, persona de Natalia Gutiérrez, que trabaja especialmente en esta obra. Lo bueno de esta revista es que hemos logrado adaptarla y hacer cumplir los criterios internacionales que hoy se exigen para que una publicación periódica como Ideas y Derecho pueda ser considerada científica en el mundo. Son muchos requisitos, hay por lo menos 37 exigencias que hay que cumplir. Esto es, digamos, es una vara, es un estándar que nos permite a su vez garantizar la calidad de nuestras publicaciones y con ello contribuir a la construcción de la comunidad científica en la cual todos tenemos voz y voto. La revista fue estructurada en algunas secciones. La primera es la de estudios, en donde van a encontrar los artículos evaluados mediante el sistema de referado doble ciego. Después hay una sección que se llama diálogos y ensayos, en donde se publican textos inéditos o bien reflexiones de filósofos emblemáticos. Y por último, la sección de las reseñas. Las pautas para poder publicar en la revista están colgadas en la página de la asociación, son de acceso abierto y también las pueden encontrar en la propia revista. Quedan todos muy probablemente invitados a hacer llegar sus aportes con la garantía y con la esperanza de que ese trabajo no va a quedar en una biblioteca o en un cajón, sino que va a estar a la altura de lo que se exige en el mundo en materia de producción científica y tecnológica. Gracias por esta oportunidad y por esta revista. Gracias, profesora. Antes de darle la palabra al profesor Zuleta Busero, tengo que nombrar a los autores que están en la presenta. Una vez que me había olvidado, una lista que me había hecho en los expositores, me olvidé de los autores. Los autores son 14, Alexi más 13, ¿no? Como más Gerano más 10, Alexi más 13. El libro tiene un artículo inédito de Alexi en castellano. Es más, no sé si no salió primero la versión castellana que la versión inglesa. Creo que es así. Y además están presentes los restantes autores, Eduardo Barbaros, muchas gracias, Pablo López Ruf, Gustavo Beale, Guido Groxato, Juan Gustavo Corbalán, Renato Navibani, y Quienes habla. Así que bueno, le doy la palabra a Enrique Liguita Busero. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un motivo de enorme satisfacción poder participar de este acto en muchos aspectos. El institucional, que es lo más importante, porque muestra la vitalidad de la asociación y su relación con la Universidad de Buenos Aires. Tenemos la decisión muy firme de los profesores de Buenos Aires de ofrecer la base para un verdadero esfuerzo como el que se está haciendo, que abarca no solo todos los aspectos, la docencia, la investigación, sino ahora las publicaciones, pero por sobre todo estamos tratando de imprimirle al pensamiento filosófico jurídico argentino, y por eso ayudamos a tantas actividades de la asociación una orientación que hace tiempo no tenía. Creo que su pensamiento, el argentino, de una enorme potencia, reconocido internacionalmente, sin ninguna duda, pero muchas veces autoeliminado por las luchas entre escuelas, por la suma cero, por la falta de trabajos en transversal, y creo que esto es lo que desde hace muchos años hay que saludar a todos ustedes, porque todos han contribuido muchísimo, desde Pablo López Rufa ya hace 35, 40 años, desde el Congreso de La Plata hasta a con Pablo Alonso, el esfuerzo de todos los que han tratado de romper esos compartimentos estancos, y enganamientos, y generar productos como este, que es ante todo un producto de los que se hacen hoy en el mundo, interdisciplinario, con enfoques múltiples, plurales, abiertos, que mira hacia adelante, no es esto una colección de puntos de vista cerrados, donde cada cual se mire el ombligo, sino todo lo contrario, y me parece que esto es lo que a mí por lo menos me reconforta y me da una gran alegría para seguir funcionando. Este formato, es un formato por otra parte, nuevo, novedoso en la Argentina, pero muy valioso, empezamos con Dorky, empezamos con Tarufo, los seminarios con Alexi, el último que hicimos este año fue el de Shower, estamos esperando hacer uno próximamente con Jeremy Waldron, es un formato que permite no solo el diálogo abierto con la figura internacional elegida muy cuidadosamente, aquí le agradezco mucho a la Fundación por lo que nos ha ayudado y todas las instituciones que están ayudando, sino que además hay otra cosa que está netamente orientada hacia una relación del pensamiento jurídico con la práctica jurídica, tenemos un interés esencial en el mejoramiento de la práctica del derecho y en todo creo que es un privilegio a un tipo de enfoques como lo que sin duda es el de Alexi en lo personal, Alexi es un viejo amigo, lo conocimos ayer en el Congreso de Basilea, en el año 76 y desde entonces estuvimos trabajando muchos en el punto, tomamos juntos el círculo de Bielefeld, hace 15 años, también de lo varias veces por año, me parece que la llegada de Alexi a Buenos Aires es una circunstancia que es una circunstancia jurídica para él mismo, a él lo ha dividido mucho la relación con la Argentina, había venido en el 2008, que fue la primera vez que vino, un seminario internacional a este nivel, donde todos los que expusieron y participaron eran discípulos, porque una de las características de Alexi ha sido su apertura y su receptividad allá, durante los años en que detil a casi todos los juristas norteamericanos del pueblo, me parece que es una figura de estas que van a marcar muy profundamente el preservatorio de América Latina, lo hemos visto en la influencia que tienen los jueces, que tienen los constitucionalistas y en muchísimas otras ramas del derecho, no es sólo una filosofía de hecho, es un derecho absolutamente vinculada e incorporada a la transformación de las instituciones y a la consolidación de las democracias constitucionales. Son muchos motivos entonces de alegría, estos seminarios por otra parte señalan un camino de cómo trabajar, una apertura pluralista, presencia de gente en todos los sectores, incorporación de juristas del interior, de las universidades principales, es el tipo de trabajo que queremos hacer. Lo quisiera cerrar sin agradecerle nuevamente a Alejandro de Palma y a todos los de Palma y a tres generaciones de acompañarnos en la producción del derecho, esta vez se pasó por valer 100 dólares. Me parece a mí que lo de esta rebaja vale para nosotros, pero es muy difícil, un libro no puede valer 100 dólares, ningún libro vale 100 dólares. Así que tendríamos que conseguir algunos subsidios importantes para ayudarnos a la de Palma a que nos siga ayudando y nos siga alentando, porque la verdad es que no tiene la culpa él, la culpa la tiene, me imagino como el librero dirá, el dólar bajo, entonces, costos crecientes, márgenes cada vez mínimos, argendólar, igual crisis, de cualchico, lo llevamos 8 o 10 veces, pero esta vez no vamos a dejar que se te caiga el crisis, vamos a hacer todos los esfuerzos, agradecerte ese esfuerzo a vos y a tu abuelo y a tu padre y a tu tío que acompañaron siempre el derecho en carrera y en carrera. Bueno, gracias a todos y con un gran entusiasmo vamos a ir a la parte sustancial de la presentación. Gracias. Bueno, le doy la palabra al profesor Juan Gustavo Torvala. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Obviamente, en primer lugar, agradecer a la Asociación Argentina de Filosofía y Derecho y la persona de su presidente y de sus autoridades aquí inocentes, al doctor Alejandro de Palma, ya un gran amigo por diversas razones, pero obviamente por impulsar y ser la editorial de la Asociación de Filosofía y Derecho que no es algo menor. Así que, Ale, muchas gracias por siempre a todos estos proyectos y que el derecho se infunda. No obstante, lo que pasa es que atrás de los 100 dólares está el derecho y de la alimentación de la familia de Palma. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer efectivos. Pero la revista es gratis, con eso es complejo. Como yo soy un outsider, es decir, en esta mesa todos que vienen de la filosofía del derecho, eso me parece que es un mensaje que está, creo que es bueno. A mí me parece que muchas veces cuando he explorado un outsider de la filosofía del derecho, me he encontrado con, a veces, obviamente en todos los campos, una postura un tanto económica. Como decía Gustavo, ya, de recién, que charlamos afuera, la filosofía del derecho tiene muchísimo para darle a las otras disciplinas. Lo que pasa es que hay veces que hay una cuestión de, por un lado, no digo cerramiento, pero lenguaje en primer término y en segundo término de quizás convocar o generar espacios intermulti o transdisciplinarios, es decir, en sus tres variantes, a los fines de que las otras disciplinas se puedan nutrir de las personas que utilizan microscopios, porque en una analogía quien hace filosofía del derecho está contemplado hacer un análisis extremadamente detallado y quizás otras disciplinas del derecho escriben sobre el derecho, piensan fenómenos públicos sin un microscopio. Entonces es muy importante que tanto los que usan microscopio reciban influencia o ideas de los que no y viceversa. Y en este punto, que me parece muy importante, conformarlo, porque acá atrás de instituciones siempre hay personas, hemos logrado generar un ámbito de trabajo entre instituciones, primero como desde yo, aquí soy el presidente ahora, el presidente, el presidente del diario del Ministerio Público Fiscal y hemos hecho cosas que quizás si no hubiese sido por esta economía colaborativa en donde un filósofo venía agente de derecho constitucional administrativo tributario y así se generaba una especie de diálogo y forzábamos a que la filosofía del derecho tenga que pensar en temas como políticas públicas, como derechos sociales, como derechos económicos en cierta escala y no quizás problemas muy puntuales, muy específicos como un método de cooperación o de la alimentación. Y hemos logrado juntar a Lessi con Ferraioli y gracias también a Pastor, Schauer, Duncan Kennedy, Manchil, el próximo año Waldron y la verdad es que Tarufo después es un profesor español o un manero. Es decir, todas esas personas quizás nunca hubiesen hecho nunca hubiesen tenido un derecho de un derecho de derecho administrativo ni siquiera el derecho administrativo hubiesen pensado convocar a esas personas y sin embargo la noche administrativa les quiere indispensablemente el método de la alimentación y de la educación del derecho tributario y comercial etcétera, etcétera. Entonces me parece que este nuevo paradigma en donde estamos viviendo una cuarta revolución industrial con que los abogados hagamos de cuenta que no existe, existe y donde estamos siendo atravesados por nanorobótica, biotecnología, inteligencia artificial, impresión 3D, internet, las cosas, tecnologías y innovaciones que van a cambiar tan radicalmente la forma en que vivimos, no lo digo yo, lo dicen los biólogos, lo dicen los científicos computacionales, lo dicen los premios Nobel, como Richard Thaler, como Daniel Kahneman, como los psicólogos conceptuales. Me parece que el derecho está a veces encerrado y no está viendo hacia abajo yendo el mundo. me parece que este ejemplo de este libro es un ejemplo de cómo están empezando a trabajar las universidades que están tope de gama en el mundo como el MIT, Stanford, Harvard, Yale, y el profesor Duncan Kennedy y en mayor medida Freddy Schauer lo demostró. La charla de Freddy Schauer fue más de psicología conductual que de derecho. Y si no empezamos a hacer muchas más cosas como esta que decía el doctor Pusello, no vamos a poder captar lo que se viene. Lo que se viene es muy complejo, súper complejo. Y la idea acá es la interdisciplina, la transdisciplina, para hacer capas. Y para mí los eventos deberían ya tener indispensablemente un ser humano de cada disciplina. Y eso me parece que está bueno en este libro porque es un libro que se ha construido a partir de, no de escuelas, sino de personas que contribuyen a un pensamiento de cómo pensar derechos y a partir de ahí uno puede pensar a personas sin decir cómo es de la escuela tal, entonces ya tengo un preconcepto o un estereotipo respecto a esa escuela. Y parece que hoy en día el mundo no va a hacer eso, a veces. No importa que escuela sea, se decide cuál es tu idea y quizás tu idea suma a la mía y así vamos construyendo capas para tratar de afrontar este mundo complejo y donde hacer efectivo derechos es extremadamente difícil. Así que yo les agradezco el nombre, tanto de EPI cuando era presidente y como director del diario EPI como del Ministerio de Mundo Fiscal y donde ahora estoy como fiscal de General y estamos, hemos firmado el nuevo convenio con la asociación y seguir trabajando un conjunto porque la asociación Argentina de Filosofía y Derecho y muchos de los que están aquí tienen mucho para aportar pero los tenemos que abrir todos y empezar a dialogar tratando de simplificar el lenguaje. Eso es determinante. Simplificar el lenguaje porque si no la homogeneización del conocimiento todo se puede producir. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Corbolán. Ahora le doy la palabra al profesor Eduardo Pizarro. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí. En realidad yo no voy a presentar el libro por delirio propio. Yo soy un mandato, soy un mandatario. La presentación está a cargo, lo estará a cargo del doctor Roberto Vigo que para no perder la costumbre está viajando. No está. Siempre viaja porque está en Colombia y para nosotros es muy significativo porque eso como todos saben, saben de nosotros, tenemos una raíz en el hotel que hace que es peripatético que camina y va en los aviones pero está siempre dando vueltas. En Colombia, por lo tanto yo voy a leer la presentación que nos dio Raúl Pizarro. En realidad ¿por qué estoy hablando yo? Bueno, yo no participo de las mismas filatrices intelectuales en la zona de Raúl Pizarro. Juan Pablo y Renato son coordinadores del libro porque la presentación es ilogiosa es una propiedad de haber todavía en que la han ido. Entonces, bueno, habría que elegir alguien que perteneciera a la misma franjetaria. Entonces, acá estoy. Por eso, no digo, corremos para ello. Apelo al presente escrito como para sumarme a la presentación del libro Argumentación, Delitos Humanos y Justicia. Coordinado por Pablo Aronso y Renato de Raúl de Cabanizas y publicado por la historia en la estrella. Por supuesto, que lo hago con plena conciencia que se trata de un nombre importante sobre un autor de enorme renuncia en la filosofía del derecho y en el derecho constitucional contemporáneo. seguramente muchos coincidirán con que la teoría jurídica alixiana supone una significativa originalidad que vino a renovar o potenciar la agenda del derecho propio del Estado o del derecho constitucional. Su originalidad está unida a cierta valentía como para afrontar paratigmas consolidados inercialmente de manera que resultará muy difícil hoy evitar la consulta y cita de su palabra si afrontamos por ejemplo el no positivismo de regla mercantial y pragmática la racionalidad práctica y las posibilidades de un cierto cognitivismo y objetivismo oral la especificidad y necesidad de la filosofía jurídica las funciones que debe y puede prestar la ciencia jurídica los principios jurídicos y su diferenciación cualitativa con las reglas el diálogo racional y su presencia en la creación del derecho la dimensión dinámica de los sistemas jurídicos junto a su dimensión estática la conexión entre discurso jurídico y discurso moral el contenido axiológico de la validez jurídica el recurso indispensable a la metafísica para postular con seriedad derechos humanos el constitucionalismo moderado con una superación de tensiones entre el constitucionalismo y el legalismo la necesidad de no positivizar o convertir con fundamentales a los derechos humanos aportes en materia de ponderación de principios o derechos humanos la justificación interna y externa en la argumentación jurídica etcétera etcétera institucionales e institucionales de supleza de discípulos y eso habla de su generosidad enorme de maestro y de su calidad humana pacíficamente reconocido por todos aquellos que nos frecuentan su trato como y un filósofo argentino no puedo dejar de agradecer su disposición a visitar nuestro país en el que estuvo varias veces siempre con la entrega paciente ideológica que lo caracteriza por fin por fin del libro solo caben también elogios y felicitaciones por haber logrado una obra que enriquece a la disciplina que se practica en la Argentina no solo por la pluralidad de enfoques sino por la calidad y variedad de trabajos sin duda un logro muy importante para la Asociación Argentina de filosofía y derecho fruto de un esfuerzo de los coordinadores de la obra y de toda la comisión directiva empeñada en que la institución siga creciendo y consolidándose con la matriz que la caracteriza lo me digo muchas gracias muy bien muchas gracias Eduardo le doy la palabra al profesor Renato Baimán bien muchas gracias profesor Alonso buenas tardes a todos es un gran honor una gran alegría compartir con esta mesa y con todos ustedes este momento tan especial que realmente alega un trabajo colectivo que nos revela tres años de extensión de su tiempo en el año 2015 se hizo el primer workshop el primer taller era además el primer esquema de trabajo que ensayábamos esto que probó muy exitoso y que ya se ha hecho con otros docentes como se ha mencionado aquí en el año 2016 se celebró el segundo encuentro el segundo taller y durante todo 2017 se trabajó en la tarea editorial de ese producido de 2015 y de 2016 es decir es una obra que revela tres años de trabajo intensos continuos y generosos de tiempo de parte de todos los que aquí integran esta tarea y de todos los que la hicieron posible y esto explica también esta mesa plural y quienes han precedido en el uso de la palabra en segundo lugar como he señalado y se ha señalado inaugura una modalidad de trabajo diálogos diálogos con figuras importantes con figuras que invitan a pensar que nos hacen pensar que interpelan nuestro pensamiento pero quiero rescatar no solamente entonces la profundidad de esos pensamientos sino la mitología diálogos encuentros abrirnos a la aventura de pensar y de interpelarnos y de rectificar o de rectificar nuestros puntos de vista y nuestras perspectivas este es un esfuerzo muy fuerte que viene haciendo la asociación hoy hablábamos de la idea de hacer una reconstrucción de la historia de la asociación argentina de filosofía y derecho que está próxima a cumplir 40 juveniles y robustos años y esto creo que ha sido posible porque hemos podido darnos un espacio de diálogo y de respeto pero lo que ahora me parece que se genera y esto creo que sería el tercer aspecto que deseo mencionar aquí es la idea de documentar estos diálogos porque scripta manet verba volat como decían los latinos y en consecuencia es necesario empezar a documentar todo lo que nosotros pensamos nuestras reflexiones nuestras propias perplejidades si no a las palabras se las lleva el viento con eso entonces está esta idea de documentar y lo hacemos a través de una editorial prestigiosa antigua argentina siempre dedicada al diálogo entre el derecho y la filosofía como es la editorial ASTREA es una 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 tarea editorial e institucional que explica el vínculo con la universidad y con nuestro departamento y con otras instituciones que esperemos sean más y además han habido otras universidades que también han colaborado directa o indirectamente esta tarea no se podría realizar sin todos hay una cuarta nota que me parece relevante y es el tipo de trabajo esforzado que supuso este libro porque aquí se envió con anterioridad al profesor Alexis los textos para que éste pudiera conocerlos y viniese a la Argentina con los textos ya leídos prestos al debate que hubo en los dos años en los que llevamos a cabo este empeño es decir esto significó que cada uno de los escribidores para seguir a Vargas Llosa tuvieron que enviar su papel en castellano en inglés o en alemán las dos lenguas que fueron enviados porque cada uno de nosotros de los investigadores argentinos aquí presentes empezaron el trabajo lo escribieron en castellano se publicó en la página web de nuestra asociación y se envió a Alexis en inglés o en alemán entonces esto no es simplemente una charla de café donde uno improvisa tres o cuatro reflexiones acá hay un esfuerzo hay un trabajo previo serio que exige el tiempo siempre escaso pero que está revelando otra cosa que sería una quinta línea de lo que quisiera yo señalar que hay conocimiento vos racinas que hace una una analogía foscolera y yo quiero también recoger el lugar parecería que hay equipo parecería que hay equipo es decir hay un conjunto de profesores que estudian que reflexionan que trabajan que dialogan con personas que están señalando el camino perspectiva como de alguna manera mostraba recién el texto de Rodolfo Vigo respecto de un diverso un universo de temas complejos arduos interesantes actuales sobre los que ha trabajado Alex entonces hay un trabajo y revela una riqueza revela una vitalidad sobre la base de esos trabajos entonces este libro se divide en tres grandes partes hay una primera parte en donde se trabaja el tema del concepto de derecho en sentido fuerte o si queremos llamarlo así la cuestión de la relación entre derecho y moral en el pensamiento de Alex o si se prefiere la problemática que está detrás de la idea de la injusticia extrema no es derecho esta sería la primera parte y esta parte reúne cuatro reflexiones dos que trabajan en línea con el punto de vista Alexiano y en que hacen sugerencias y observaciones o mejor dicho una y tres que son decididamente críticas o que plantean observaciones críticas de vivo el trabajo de Eduardo Sodero catedrático de filosofía y derecho de la universidad nacional del litoral el trabajo de Guido Croxato profesor de esta casa y además doctorando con Alexi en Quil el trabajo del profesor Eduardo Barroche y el trabajo de Ricardo Guido nos ha parecido que esos cuatro trabajos reflexionaban sobre ese primer tópico de Roberto de Alexi y en consecuencia ahí está la primera parte diálogo diálogo de diversas perspectivas la segunda cuestión son distintas variaciones al tema del principio de proporcionalidad un tema que es nuclear en el pensamiento de Alexi que se desarrolla fuertemente en su libro sobre la teoría de los derechos fundamentales y en muchos otros trabajos posteriores ha dado que hablar el profesor Zulica hacía referencia a la influencia que ha tenido en el ámbito de la jurisprudencia constitucional obviamente en el ámbito de la teoría hay ingentes reflexiones críticas y laudatorias con matices con perfiles respecto de este planteamiento acá tenemos una reflexión de Gustavo Beade aquí presente la mía la de Pablo López Ruf la de Juan Gustavo Corbalán la de Sequiel respecto que se disculpó no pudo venir y la de Juan Cianciado que está viviendo ahora en España y por lo tanto se le hacía aún más complejo asistir muchos casi todos han trabajado directa o indirectamente con Alexi algunos en KID otros en distintos diálogos habidos en otros ámbitos incluido la República Argentina acá y entonces respecto de ese segundo tópico cinco reflexiones para seguir reflexionando y hay una tercera parte con la que nos ha parecido a los coordinadores que resultaba los la división de este libro que son observaciones lógicas desde la teoría de los principios observaciones críticas pero desde una perspectiva de la lógica jurídica dos ensayos cierran este trabajo el de Juan Pablo Alonso aquí presente y el de Fernando Toller que se ha excusado porque ha sido invitado a un seminario en México y eso hace imposible su presencia aquí hoy el trabajo tiene dos trabajos previos hay un estudio introductorio de mi autoría en donde hago lo juro hacer una pequeña síntesis y presentación de las notas relevantes de cada uno de los estudios que he hecho mención recién y el trabajo inédito un verdadero obsequio intelectual que nos regala Robert Alexi sobre cómo proteger los derechos humanos proporcionalidad y racionalidad un trabajo que ha sido traducido del inglés por Juan Pablo Alonso esos dos estudios entonces encabezan las reflexiones que he señalado recién toda esta actividad fue acompañada por Alexi y en los agradecimientos que realizamos los coordinadores nos permitimos mencionar dos mails los correos electrónicos que Alexi nos envió uno cuando terminó el primer taller y otro cuando concluyó el segundo taller están ahí escritos en la introducción en inglés y en alemán para que se advierta que se está citando directamente del original en el primer caso él quedó francamente para brillarlo con el esquema de trabajo y con la previa del envío de los papers que se había realizado y dijo la experiencia de Buenos Aires ha sido una de las más fascinantes intelectuales que he tenido me sentí como en Oxford y el segundo mail es un mail en el que dice mi producción se ha visto enriquecida y me han obligado a mí a interpelarme a mí mismo a partir de los distintos trabajos y las distintas observaciones que se me han ido formulando esos trabajos han sido un eco que me ha obligado a seguir pensando estos temas aguardo entonces el volumen al destino como un nuevo eco como un nuevo disparador para seguir pensando hasta el fin como decía Ralph los temas sobre los cuales pensamos entonces Guido Croxato se está yendo mañana le lleva dos ejemplares a Robert Alexi y bueno a ver si bien no lee castellano pero no entiende castellano pero más o menos lo lee a ver si esto puede disparar nuevos encuentros nuevas reflexiones sobre estas cuestiones que como asociación tanto nos fatigan y nos ayudan muchas gracias y ahora yo le doy la palabra a Juan por la noche bueno una aclaración la traducción que la hice solo la hicimos Julieta Ramos y yo en gran parte la hizo Julieta Ramos invito a los autores a ver si quieren decir algo no sé Pablo López Ruf esto es que es improvisado así que yo simplemente los felicitaría por todo este trabajo que realmente ha sido tan importante como lo destacó Enrique y un cierto también Rodolfo porque realmente cuando Renato me dijo vamos a publicar los dos años le dije vos tenés idea de la carga que asumís o ustedes tienen idea de la carga que asumen bueno esta es una realidad a un año y dos meses prácticamente el 5-8 así que a mí me cabe felicitarlos y exhortarlos a que este trabajo no se pare a que continúe y agradecerle no es cierto es decir a la editorial y a las fundaciones no es cierto es decir este apoyo que posibilitan esta realización ¿por qué? porque se está tejiendo una red alrededor de la asociación y esto se está notando y por otra parte no es cierto con toda la energía que ustedes le han puesto decir a esto que pueden lograr logros y cuando uno da un escalón después se multiplica entonces por eso yo los felicito les agradezco a todos aquellos no es cierto que han apoyado esta tarjeta pero quiero personalizarlo en ustedes no es cierto es decir porque el logro es de ustedes y de la concha muchas gracias nada más Eduardo Bárbaro yo estoy digamos en esta hora que no es crítico que no se va a dar y junto conmigo en el fondo nosotros defendemos el positivo y creemos que el no positivismo es una visión en la que se se mezcla la moral y la derecha y en realidad el positivismo sigue siendo una realidad restrictiva y además que tiene salud de los temas de la banda y probablemente tendría que hacer alguna crítica no a ver si no de los otros considero que es muy informante su trayectoria su obra y también algo parece ser que el no positivismo y el positivismo que se menciona que podría haber sido la justificación y esto es una de las cuestiones que yo planteo como erróneas y para no dudar porque no es el momento de dudar en este tema recomiendo un libro reciente traducido por García Amado sobre el derecho nazi de un profesor alemán que pone en cuestión la prueba necesariamente y en realidad el positivismo jurídico de que ese no fue la justificación del nazismo porque la justificación del nazismo estuvo fundada en ciertos valores que uno puede considerar arreglantes por ejemplo la revolución nacional el principio del fruto es decir todos aquellos principios que permitían eludir la normalidad del derecho alemán porque no se pudo cambiar todo el derecho alemán positivo en pocos años entonces primaban en cierta medida los principios vinculados a la raza etcétera para decidir finalmente los jueces cómo deberían resolver los casos creo que en ese sentido ese libro tanto que se llama Rund vale la pena leerlo porque pone esa crítica errónea de pensar que fue el positivismo jurídico el que le dio pie a los juristas alemanes para no poder apartarse del derecho en realidad se apartaban del derecho a través de la interpretación nacional-socialista como demás quiero decir que el libro es excelente los felicito a todos ustedes ya lo saben pero bueno ya que Pedro no pudiera de hablar de una crítica tenía que hacer muchas gracias por eso Gustavo ¿Giales? no tengo mucho para decir más que agradecer el trabajo que hicieron y dame la posibilidad de hacer un libro con estos nombres perdón con estos nombres y necesito honrado por poder participar con las personas que estudié con las jornadas así que gracias por la presentación y gracias por organizar todas las tareas que realmente lo disfruten muchas gracias Gustavo bueno vamos cerrando con una mención Alejandro Alejandro de Palma usted le necesita el ejercicio del derecho de defensa también simplemente de parte de la editorial que estamos muy orgullosos en colaborar con estos proyectos estamos convencidos de que aquí se refleja el pensamiento más genuino de la academia argentina como ustedes saben nosotros tenemos presencia en todos los países hispanohablantes y llevamos el pensamiento argentino a los demás países latinoamericanos que lo ven siempre con mucho respeto a los filósofos argentinos y bueno en ese sentido es que nosotros estamos convencidos de la de la ayuda unible que podemos prestar en esto sabemos que a nuestro criterio de editores los filósofos siempre fueron un poco la cenicienta de los catálogos de libros pero creo que hay que reivindicarlos porque son lo que con el tiempo demostrado han sabido defender con dignidad con originalidad la la doctrina nacional y han sabido hoy en día les digo con orgullo en países como Colombia Chile México se estudia de libros que dibujan el chobrón el libro de Renato y de muchos más que están acá presentes con lo cual como no participar en esta en esta línea tan tan importante de proyección y además con con el pronto que le han sabido dar con Pablo y Renato personalizando a lo que es la asociación le están dando lugar a chicos jóvenes chicos que necesitan su lugar entonces como no darles el lugar que se merecen a la asociación seguramente esto tenemos un acuerdo por 10 años pero creo que pasa por muchos años muchas gracias Alejandro bueno alguien alguien de público quiere decir algo quiere hacer alguna pregunta o algo por el esquema tenemos un Alexiano un Alexiano de Paladar Negro que es Federico Facio que estudió con Federico de Facio que estudió con Alexio gracias por estar acá Federico bueno un detalle que me dijo Juan Corbalán por Whatsapp mientras estábamos en esta presentación DPI hizo 12 videos de 5 minutos en donde Alexi explica su obra con la postal de Buenos Aires atrás el planetario la flor la boca y los 12 videos de 5 minutos están en Youtube googleando poniendo buscador a Alexi DPI o algo así que gratuito 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 y es gracias en lo personal yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Juan Gustavo Corbalán la verdad que asumir para mi el honor de asumir la presidencia de la asociación y el desafío de llevar adelante la jornada los talleres los congresos nacionales y regionales ha sido realmente mucho más fácil contando con con la ayuda de Juan Corbalán gracias a él hemos traído como dije a Alexi a Dan Canquete a Manchini a Yau y ahora vamos a traer a Jeremy Wendon y a Verónica Rodríguez Blanco por la financiación que tenemos gestionada de Juan Corbalán así que le agradezco públicamente Juan por el apoyo a la asociación argentina de filosofía de la historia y finalmente no lo digo yo lo dicen muchos la producción de conocimiento ya no existe ni Newton ni Einstein estos seres extraordinarios individuales que se encerraban en su laboratorio y creaban grandes teorías nosotros somos más mortales más modestos más limitados pero la producción de conocimiento si se hace colectivamente y transdisciplinariamente podemos llegar a alcanzar a estos grandes a estos grandes investigadores y esto y esto creo que es la idea de lo que estamos trabajando todos los días en la asociación argentina de filosofía de la derecha muchas gracias por venir aplausos aplausos aplausos